Y sigo luchando como un gladiador Las flores se ponen y ya se escondió Hace lo de mierda que me hacen peor Giro la razón y me salto a la tope Ya no importa nada, casi Como en miro la gradajas El rey de las almas Rostros en espalda Sentí que para mirar yo era importante Vito de riesgo elegante Más fuerza que un elefante Algo si quieren matarme No me encuentro contrincante He decidido alejarme O solo quieren tirarme Tengo amor pa' regalarme Dime para qué seguir Dime para qué parar Dime para qué sentir Dime para qué cantar Dime para qué vivir Dime para qué matar Dime para qué algo Si arranco no paro no quieran frenarme Vigilo pa' poder enterarme Oculto promulgo mi arte Puto pa' quien quiera amarme Comparto si tú lo compartes Divido mi mierda sin partes Problemas que no voy a contarte Real esto que viene la sangre Y sigo luchando como un gladiador Las flores se podren y no se escondió Vacilo de mierda que me hacen peor Giro la rota donde me asaltan los top Y no porto nada cash Como miro la brea de haas El rey de las alamas Retos en el podafak Yeah Te lo manifesta Te lo manifesta Eh, eh Bitch Tienes